Volver es cerrar un ciclo de cosas que el año pasado nos llevamos y este año las... Preparamos. Sí, sí, nos estamos preparando para esto y cuando llegamos ya llegamos con una expectativa diferente de la sorpresa. Uno se va, es cierto, se va con ciertas sensaciones que la verdad es tener que revivir. O sea, porque lo que sucede acá es un mundo muy particular y mágico. Y se dan de distinta manera, o por lo menos estamos viendo así. Y para mí lo que más sorprende es cómo la banda lleva a la gente. Compositivamente la idea del tema era como recrear las vivencias de la noche. En los conciertos seguidos por la jam que se armaba ahí y que después caía en la cola de tambores. La idea fue, sobre todo del final del tema, hacer eso. Creo que la particularidad de este festival es que es un encuentro. Por eso disponen de varios días para que uno se quede y pueda compartir y ver e influenciarse de otros grupos. Y hallan después. Parece que acá se viene más allá de lo técnico y lo que estuvimos hablando hoy, lo que pudimos tocar ayer, lo que venimos hallando, es venir a disfrutar y a compartir. Y vale recalcar la disposición de la gente. Todos los que trabajan. Hacen que las cosas sean naturales. Se impula, todo fluye, pero gracias al trabajo. Y a la dedicación que le ponen. Y eso es impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!